hola qué tal amigos daniel m41 con ustedes sean bienvenidos a la parte final creo yo que es la parte final porque si esto es igual al silent hill 1 entonces detrás de esa puerta debería estar el jefe final entonces supongamos que es la parte final de las aventuras de header y bueno habíamos quedado justamente acá en esta habitación que se llama habitación de alesa cuando guardé aquí la partida entonces lo último que hice fue agarrar una llave que estaba aquí este control que tiene bastante problemas necesito un control nuevo ya estaba por aquí creo y es esta llave cita esta llave latón entonces había pendiente una puerta o sea que teníamos pendiente por abrir una puerta que estaba en el primer piso entonces posiblemente posiblemente esté la llave que la abra lo más seguro todavía tenemos el cuaderno de google esta cinta que no la hemos puesto porque no hemos encontrado ninguna reproductor de cintas tenemos cuatro cartas esas cartas por lo visto se utilizan allí allí pero antes vamos a ir primero a bueno tenemos vamos primero al primer piso pero tenemos por aquí entonces esta especie de no sé me parece que es una pista para la contraseña para el puzzle que está allí en esa puerta así que bueno vamos a ir entonces al primer piso ya hasta se me olvidó como como era este mapa imagínense tengo que como tres semanas que no subo vídeos de esto como tres semanas bueno entonces nada vamos a regresar a ver a ver a ver a ver no veo nada no veo nada ok a ver entonces chapel chapel me debería regresar por a la izquierda sí o sea derecho a la izquierda luego la verdad que no me acuerdo no me acuerdo si entonces debería ser por aquí debe haber un ascensor recuerda que por aquí hay un ascensor no debe ser por aquí ah ya 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 aquí está y bueno la verdad que no había podido grabar este juego porque he estado muy ocupado con toda la locura esa de black friday y esas cosas en el trabajo de la que he estado muy ocupado yo tenía que salir de vacaciones en octubre pero esas vacaciones me la cambiaron para para la primera semana de diciembre luego la primera semana de diciembre me la cambiaron para la segunda semana de diciembre y en la segunda semana de diciembre me dicen daniel pero es que no te podemos dejar ir ahorita tenemos que o sea tienes que después del 26 porque esta es la temporada fuerte y tal entonces total que me supieron joder imagínense me cambiaron la me modificaron la fecha de las vacaciones tres veces ok es para allá fíjense oh mire cómo está eso mini eso no estaba así se acuerdan eso estaba normal miren cómo está ahora mierda ojalá y eso no me haga daño ay coño ay coño ay coño ay coño entonces la llave estaba la puerta estaba por aquí me parece que es esta si llave de latón a ver a ver a ver a ver ok fíjense esta zona está sin explorar tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco puertas entonces allí seguramente encontraremos lo que hace falta para abrir la puerta seguramente es otra cartita de esta si ay pero este control está loco menos mal menos mal que ya mandé a pedir ya compré dos controles de playstation 3 como esos controles son inalámbricos coño pero ya como esos controles son inalámbricos entonces podré jugar mucho mejor sin tener cables por ahí regados a ver a ver a ver a ver vamos a utilizar esta uy 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 mire 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 mierda pero está por allí escondido mira o sea no no está por aquí en medio del camino entonces tenemos una puerta aquí a la izquierda a la izquierda no la veo no la veo aquí está ok ya está abierta oh mire 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 la escuela se acuerdan de la escuela en Silent Hill 1 mire mierda le hicieron igualita weón le hicieron igualita ah miren un pupitre en el centro seguramente tiene algo que en el 1 también pasaba esto vete hasta el muerto ladrón este era antaño este era antaño el escritorio de Alesa quiero decir el mío bueno a ver que tenemos por aquí está viendo mucho para allá para aquí al escritorio hay un viejo blog de notas hecho trizas sobre el estrado hay una carta metida aquí veamos en mi clase hay una niña llamada Alesa si tienes buena memoria tal vez la recuerdes ella es a la que me refería cuando dije que ellos la llamaban bruja casi seguro que su madre abusaba de ella nunca la he visto sin algún tipo de arañazo o morado su expresión es penosamente sombría para alguien de 6 años algo así puede que no sea infrecuente más que pensar en ideas inútiles es mejor limitarse a observar y esperar pero que puedo hacer para ayudar estoy pensando en llamar a un abogado para un abogado pero tengo mis dudas pero eso he pensado por eso he pensado en pedirte primero querido amigo tu opinión ok ok salí del otro lado aquí de la a ver a ver a ver a ver seguramente se levanta vamos a dejarlo quieto lo que está quieto se deja quieto a ver ok dos puertas aquí vamos con esta hay hay los enanitos los enanitos no hay nada aquí adentro bueno tendré que matarlos para averiguarlos ay coño coño pero no mierda me parece que aquí no hay nada no mierda creo que creo que utilizaré la katana es mejor no la katana no la pistola no a ver 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 donde están las bebidas las bebidas las bebidas ok corre 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 oh listo no miren aquí no hay nada no hay nada vine a perder mi tiempo para acá no fíjense no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada y Javier no se queda viendo hacia ningún lado esta habitación es bastante extraña vámonos de aquí entonces tenemos una al frente ajá una habitación pequeña Javier está viendo hacia allá ah miren parece que esto aquí podemos podemos poner la cinta aquí hay una unidad de cinta parece utilizable ok antes de utilizar la cinta vamos a ver esto que es esto cartas no tal vez son sugerencias la gente empieza a expresar su desacuerdo con respecto a que el padre Vincent use el dinero de la organización en beneficio propio también he oído rumores de que el padre Vincent ha estado exigiendo donativos de algunos seguidores es realmente la persona adecuada para un cargo semejante no estoy en posición de negar todo lo que he hecho por la organización a pesar de que creemos en Dios si hubiera algún tipo de reunión no se nos debería valorar por nuestra profunda fe y no por nuestro talento limitado o locuacidad ok vamos a reproducir aquí la cinta la cinta la cinta la cinta escuchemos la cinta la cinta la cinta spit in the very face of God They tried to use the seal of Metatron to prevent God's awakening But God drove the unbelievers away and threw them into the abyss But due to their wickedness God was unable to be born properly And so, she has slumbered ever since in the womb of the Holy Mother until the time of the awakening That's all that I know That's it, huh? Well, thanks Father Vincent I heard that the Holy Mother has been found Is it true? Melissa has been found? Did Claudia say that? Yes Then it must be true Her sight rarely fails her Bless the Lord Maybe it's because of her great faith But I could never be like her I wouldn't want to Nor I The truth is Sister Claudia frightens me a little Well now Let's both show our faith By forgetting about this little talk Okay? Yes But Does that mean this land Will finally be the home of eternal paradise? If God wills it, my sister If God wills it Okay? Okay Parece que El El Sellito este Como que sirve Para detener a El nacimiento del Dios Este sellito que está aquí Bueno Posiblemente lo Utilizaremos más adelante Última puerta Ajá Miren lo que está aquí Parece que esa es la Última Carta Solo una Es solo una vela Que hay por aquí La cubierta lleva escrito En letra Muy pequeña Claudia Wolf Parece que este es su diario Ay A ver 10 de noviembre Ella no murió entonces Ella nació Lo sé a ciencia cierta Pero entonces ¿Por qué no la he encontrado todavía? Se supone que ellos Necesitaban su poder Para crear el paraíso Para hacer a la gente feliz Se suponía que ella Tenía que renacer para eso Realmente me gustaría verla 14 de noviembre He leído el libro De las alabanzas Quiero agradecerle al padre El que me preste Un libro tan valioso Aquí he encontrado Ahí he encontrado Lo que he estado buscando Cómo despertar a Dios Pero es demasiado cruel Seré capaz de conseguirlo Para cuando la vea 16 de noviembre Día libre He leído Historia moderna De los refugiados Y jóvenes esclavos Explotación infantil No quiero ser un simple Expectador en este mundo Pero ahora no puedo hacer nada Y eso es lo duro A ver ¿Qué tenemos por aquí? En la mesa hay una vieja Tarjeta de cumpleaños Así que seguía Conservándola Happy birthday Para la pequeña Claudia Feliz sexto cumpleaños Te quiero como si fueses Mi hermana real Brindo por ti Bueno amigos Parece que aquí no hay más nada Tenemos las cartitos Bueno Vamos a regresarnos Entonces para allá Donde estaba La habitación de Alesa Yo me voy por aquí Para no despertar Ese huevón Ya ustedes saben Como dicen por ahí Lo que está quieto Se deja quieto Bien Entonces nos regresamos Yo no sé por qué En esta Presiento que en esa habitación Se me baja la vitalidad Si permanezco mucho tiempo allí Entonces seguimos avanzando Por aquí Ok Ya está el ascensor Más adelante Qué emoción Ya estamos llegando al final De Silent Hill 3 Mierda ¿Qué es eso? Yo diciendo Ya estamos llegando al final Seguramente ahora es Que queda de juego No, yo digo que sí Que esto debe estar terminado Ok Ay, ay, ay Me quieren asustar Me quieren asustar Me quieren asustar Me quieren asustar Ok Y entonces la supuesta A ver Ahí está La supuesta puerta Bueno, la supuesta no Hay que desbloquearla Porque Me aparece allí Con una raya Una raya Así, fíjense Una raya roja Recta Eso quiere decir Que se puede desbloquear Cuando tienen esas rayitas Así como zigzag Ya sabemos Que no la podemos desbloquear Entonces, bueno, amigos Vamos a Bueno, yo voy a aprovechar Para guardar Antes de empezar Con la locura esta Miren todas las Todos los guardados Que tengo aquí Vamos a elegir la 8 Perfecto Ok, entonces Antes de ponernos A A loquear A inventar Vamos a ver esto Si esto tiene alguna relación Con las cartas Aparece una persona colgando Aparece como un rey O un sacerdote Aparece un ojo Unos perritos Y una luna Bueno, vamos a ver si De que son estas cartas Perdón Carta del tarot Sacerdotiza El colgado Ajá Yo vi un tipo colgado En el cuaderno Luna Ajá Vi una luna El loco El ojo Ojo de la noche Ajá Aparece un ojo Yo voy a tomarle una foto Con el teléfono A ver Voy a tomarle una foto Para Para una vez que esté allí En la puerta No tener que regresarme Y poder recordarla Poder visualizar ahí La pista Que me están dando A ver Vamos a tomarle una foto Aquí De todas formas Yo se lo voy a estar mostrando Allí en la Le voy a estar mostrándoles Una imagen Perfecto Entonces Ya tengo la foto Así que Vamos A desbloquearlo A ver Coño Entonces Nada Vamos a utilizar Ok Aquí están las Son cinco cartas Y tenemos Cuántos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Hoyos O agujeros Entonces Me dice aquí El libro Por ejemplo La luna Me dice que la luna Está arriba a la derecha Entonces Debería ir aquí ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone? Ok, listo Esto es sacerdotisa Sacerdotisa Me imagino que es esa A ver Sacerdotisa Será Abajo a la derecha ¿Verdad? Sí, que tiene como una cruz Y una coronita Me imagino yo que es la sacerdotisa El ojo Vamos a decirte el ojo por aquí Ojo de la noche Aparece en el centro Vamos a ponerlo aquí Luego me queda A la izquierda Arriba Y a la izquierda Abajo Entonces tenemos aquí El colgado Ah, ok El colgado va aquí Y este último Que es el loco Debería ir aquí Ah, perfecto No, estaba fácil Porque como es el nivel De enigma Fácil Valga la redundancia Obviamente va a ser Sencillo de resolver Pero sí Ahí es donde estaba la pista Entonces antes de abrir esa puerta Vamos a guardar la partida nuevamente Tengo miedo, güey Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Sí, porque no sé qué vaya a pasar Allá adentro Entonces Vamos a guardar aquí Donde dice Silent Hill En la 6 Perfecto Así que bueno, amigos Vamos a abrir esta puerta Tum, 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 tum Ay, no, sigue Sigue la cosa A ver Mira, sigue Yo pensé que iba a haber Una especie de De animación De cinemática Ok Mierda Ese ventilador Aquí hay un ventilador enorme No puedo pasar Ok Entonces La puerta Está Ok Al lado contrario Allá Al final Esa puerta Uy Mira Por ese tipo De Ese ángulo De cámara Allá adentro Tiene que pasar Algo Veamos Aha ¿Qué quiero? Bueno Para los dos de ustedes Que mueren Eso sería genial Entonces Puedo relajar ¿Cuándo Hace de creer En Dios? Dios vive Solo Mira alrededor De ti Pero Yo Cierro En Ella En En Mi Mi Cierro 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 Adoro Cierro 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 ¿No es nada más que tu propio sueño personal, solo como las 17 años atrás? Si esto realmente es el trabajo de Dios, yo diría que ella tiene un gusto lousy. ¡No te mockes a Dios! Traitor, te vas a ir a la muerte. ¡No eso de nuevo! ¿Quién crees que eres, deseas saber la voluntad de Dios? ¡Va a casa, Vincent! ¡Va a casa! Esta iglesia es mi casa. Yo la construí con mi poder. La poder de dinero que tú veas con tanta desgracia. Aunque, yo admito que este atrocio escenario es todo tuyo. Si te sigues en mi camino... ¿Dónde vas a matar? Bueno... Bueno, la invitación de honor ha llegado. Vamos a empezar esta partida. ¡Héter, vayas a matar esta locura! Esta demonía que quiere decir por Dios. El momento ha llegado. ¡Héter, vayas a matar! ¡Héter, vayas a matar! ¡No! What did you do? Nothing important. You're not going to run? I guess this is the end. No, the beginning, as Vincent said. El día de hoy ha llegado. Alessa, estoy contenta de que no te agreees de esto en tu propio. Pero te agradezco por la nutrición de Dios con todo el dolor en tu corazón. Es hora de que la gente se libera de las escuelas de los pecados que les dañan. Pero un Dios que no puede crear un perfecto maravilloso. ¿Por los happyos podemos ser tan cruel? Es tan difícil creer que la gente se caves de los pecados y desesperación. ¿Por qué no te afecta a Dios? ¿Por qué no te vamos a la cruz? Sabes que solo Dios nos puede salvar. ¡Sabe usted! ¡Sabe usted! ¡Sabe usted! ¡Sabe usted! ¡Sabe usted! ¡Sabe usted! No. No esperamos que no ser salida. Y eso es bien. ¡Sale mi amor! ¡Sabe usted! Es paraofar nosotros condenale. No esperamos al menos WiFi. ¡A la triste No Egipte! ¡A la triste No promoting todo! Esos son mis mentes. Esos son mis mentes. Esos son mis mentes. Si te sientes tan culpable, ¿por qué no te vas a ir a la muerte? ¡Heather! Use la capa. ¡Vincent! La capa de Metatron. Ahora tu sueco sueño es terminado. Oh, eso es solo un pedazo de mentes. ¿Qué crees que puedes hacer con eso? ¿Puedes realmente creer que puede matar a Dios? Lo siento por ver que te falleció por mi padre. ¿Qué? 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 Pero Dios te ama, incluso te. Ahora, Alyssa, no hay lugar para ir. ¡Gracias! ¡No! 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 Just accept it, Alessa. The pain will disappear. I've been waiting so long for this. Even as a child, I knew I would see the coming this day. I knew I would be a witness to it. Judgment Day. Oh, Alessa. Shut your stinking mouth, bitch. Pero Heather y esas palabrotas, por Dios, o sea, modula el vocabulario. A ver. Este tipo es una psicópata, ¿verdad? Miren cómo dejó a Vincent y Vincent está muerto. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Claudia, a ver. ¿Será que tengo que usar el sello de Metastron? Metastron, míralo ahí. Pero espérense un momento. ¿Qué hay ahí por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Parece que no hay nada. Coño, pero mira, si la tienes ahí al frente. Mátala, mátala. Mira, ni siquiera la apunta. Oh, miren esto, miren esto, miren esto. Hay un agujero en el suelo, pero ahora no importa. Mira, Dijeder se estaba transformando ahí. No sé qué pasaría. He llegado hasta aquí y ahora no puedo irme. Ah, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Claudia. Hola, Claudia. Claudia, mira cómo dice nada más. Claudia. Sí, yo sé que es Claudia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Será que tengo que utilizar el sellito de Metastron? No. ¿Qué carácter tengo que hacer entonces? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nació Dios. Ahorita la matan por pendeja. ¿Qué? Mierda, marico, perdí. Verga, güeyón. Verga, ahí tenía que hacer algo, seguramente. A ver, continuar. ¿Dónde me dejarán si continúo? Mierda, güeyón. Había que hacer algo ahí. Ok, me dejaron aquí mismo. Bueno, voy a quitar esa presentación, esa cinemática. Mierda, había que hacer algo allí, güeyón. No sé qué había que hacer, pero había que hacer algo, mierda. ¿Qué bien? Mierda, eso me sorprendió. Me quedé así como que... Yo pensé que formaba parte de la historia del juego. ¿Algo tengo que hacer aquí? ¿Usar el libro? No, no puedo usar el libro. No, esto es solamente para leerlo. ¿Qué carajo tendré que hacer aquí? A ver... Examinar el libro de Douglas. No, tampoco. O sea, objetos como tal, no tengo. El perfume, no creo, tampoco. Tampoco. Estos son objetos... Ah, estos son suministros, no los puedo utilizar. La cinta tampoco. El libro, el radio, la linterna, el colgante. Dentro hay una joya, como una pequeña pastilla roja. O sea, hay mierda. Mierda, mierda, mierda. Había que utilizar eso. Mira, pero es que en ningún momento... En ningún momento me decían que tenía que utilizar eso. No. 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 ¡Alesku! ¿Qué has hecho? ¿Qué has tomado? ¡Alesku! Hay un feto, Hedder estaba embarazada. ¿Qué es esto? Parece que Dios no lo hizo. ¡Para! Dios es... ¿Qué vas a hacer, Claudia? ¿Qué vas a hacer? ¡Ay, qué asco si lo estoy comiendo! ¡Qué fetiche tan loco tiene Claudia! ¡Dios! ¡Alesa! ¡No puedes matar Dios! ¡Alesa! 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 ¿Pinzen dónde está? No me di cuenta de eso. No se supone que Pinzen estaba ahí. Voy a tener que ver yo el video para ver qué pasó ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver cuántas balas tengo. Ok, 29. Pero fue misterioso lo de Vincent. No, no, no. Parece que no es así. Parece que no es así. ¿Y cómo tengo que hacer? ¿Cómo se mata esa cosa? ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ah, mire, mire, mire! Parece que es ahí. Parece que es ahí. Mierda. Parece que cuando agacha la... Muestra la cara así. Hay que darle. A ver, muestra la cara. Ahí está, ahí está. Ok. ¡No, coño, coño! ¡Corre, corre, corre, corre! Ahí se va a lanzar, ahí se va a lanzar, ahí se va a lanzar. Coño, no le hice nada. Suministros Bueno, vamos a descargarle las pistolas No hay de otro No, 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 no Equipar Ok Mire, 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 mire Cómo se queda ahí Coño, yo como que debí utilizar la pistola del principio Mierda, ya va, ya va, ya Se quedó como que más tiempo hacia abajo Cuando la empecé a disparar con la pistola Ya Ah, pero mire, así sí le hace daño Mierda Coño Mira, como que había que dispararle primero con la pistola Para que caiga y después sí le da con escopeta Pero bueno Cosa de principiante Esa es la finalidad Esa es la finalidad Dad Dad ¡Dad! 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 Other... Is it really over? Not yet... Yo pensaba que lo iba a matar. ¿Qué fue otra vez? Cheryl. El nombre que mi padre me dio. ¿Vas a dejar tu color de cabello volver? No, no sé. ¿No crees que blondes tienen más divertido? Que bromita la de Heather. ¿Ya se ha acabado todo? No. Todavía tú sigues con vida. Y ahora se lució Heather, de verdad. Yo pensaba que lo iba a matar. Yo veo que iba así también como que... ¡Mierda! A ver, ¿qué sigue? Ok, los créditos. Bueno amigos, así llegamos al final de las aventuras de Heather Silent Hill 3. Espero que les haya gustado. ¿Qué pasó aquí? Parece que se quedó... Eh... Se quedó pegada ahí la imagen. No sé por qué. Pero bueno, espero que les haya gustado. De verdad que tardé bastante en terminar este juego. Me descuide mucho. Pero bueno, al fin llegamos al final. Espero que les haya gustado. Se despidan en el M4-1. ¡Sí! Nos vemos en un próximo video. No sé qué pasó aquí. No sé qué pasó aquí con los créditos. Bueno. ¡Ah! Y esto. Silent Hill 3 PC Team. Ok. Vamos a ver qué más hay por aquí. Ya sé que hay una imagen post crédito. Ok, no. Nueva partida extra. Si ha añadido a la pantalla de inicio. Jugar a partir de allí para ver las funciones extra. Empezar a partir o no. Empezar a partir de. Nueva partida. Iniciar a nuevas partidas. Ok. Ha cumplido con las condiciones para el arma oculta sable brillante. Si ha añadido traje extra a la pantalla de inicio. Si selecciona esto e introduce la contraseña puede obtener... ¿Qué contraseña? Si selecciona esto e introduce la contraseña puede obtener un nuevo traje. Obtuvo la contraseña del traje extra. Happy Birthday. ¿Tengo que marcar eso? Mmm. Birthday. Bueno. Ese a guardar los resultados. Ok. Sí. Vamos a guardarlo en la primera. Perfecto. Bueno. Ahora sí. Ahora sí terminamos. Creo yo. Sí. Ok. See ya. ¿Te gustó el video? Recuerda darle un like. Suscribirte si eres nuevo en el canal y seguirme en las redes sociales, Facebook y Twitter. Daniel M4A1 Gameplays y algo más. ¡Gracias!